Yo pienso que es por la facilidad que tiene Dominical, por puntos geográficos, que es más cerca de, por ejemplo, Pérez de León, para Inicio, para acá, para Dominical. La gente prefiere venir a Dominical es por cerca que queda de San Ciro. Por cerca tiene que ser, por cerca y es bonita. Pienso que es una playa sumamente hermosa, nosotros ya la hemos hecho varias veces y considero que, bueno, es un poco peligroso y sabemos que tenemos que tener precaución, pero aparte de eso es demasiado hermosa. Bueno, como nosotros todos los años venimos, verdad, porque es costumbre venir a vender granizados, mi esposo vende granizados y también porque para mí, digamos, es más seguro y es muy bonita.